Hola, hola, buenas tardes, ya son noches, que creen chicos que me acabo de bañar, es que estaba lavando mi ropa, y dije bueno lo que estoy lavando mi ropa me baño, bueno, este, pongo mi agua y me baño, ya comí chicos, pero me duele mi oído, me está doliendo mi oído, de pronto me agarra así un dolorcito, pero es cuando estás enfermo de la garganta y así, por el calor, yo creo que se me subió el calor, por eso se me inflamaron mis anginas, pero yo ya comí, ya no como ayer que no tenía hambre, o sea, no, se me atoraba la comida, pero ahorita ya comí, ya, como sea, me hice mi agüita de limón, pero si me puse a lavar mi ropa, porque mañana, primeramente Dios, pues tengo que salir, voy a salir primeramente Dios, Dios, este, y ya la ropa ya se me estaba juntando, ¿qué creen que les iba a compartir?, de hecho voy a compartir el testimonio del tío, de la niña que le quitaron la vida ahí en Taxco, creo, Taxco, ay Dios, yo me pregunto, esta señora, ¿no?, no, no, no era mamá, no tuvo hijos, la, la vecina, ¿no?, pero según, yo creo que sí, sí, porque supuestamente la niña, le pide permiso a su mamá para irse con su vecinita, con otra niña, entonces yo creo, me imagino, quiero pensar que era la hija de la señora que cometió el, esto, tan grave, ¿no?, este, sí, porque mañana me quiero ir a la calle, pero con las uñas pintadas, aunque no vaya maquillada, pero con las uñas pintadas, ¿no?, ¿qué dice Psicolín?, ¿qué es eso?, es una bandera, no sé qué onda que me están marcando ahí, ay Dios santo, ¿qué será esta cosa?, es una banderita, chicos, si ustedes saben, dice Psicolín, no sé qué signifique, no sé, bueno chicos, no sé qué signifique eso que me pusieron, me pusieron ahí, no sé si sea la aplicación, no sé, pues mientras son peras o manzanas, yo no le, no le toco ahí, este, desde ayer iba a comentar el testimonio del tío, porque pues él lo dice más claramente, ¿no?, se entiende todo el contexto, y yo fíjense, yo vi las imágenes que es muy raro que las pasen en televisión, porque supuestamente desde hace muchos años la televisión no debe de pasar ese tipo de imágenes, pero curiosamente, cuando fue en tierra que las vi, este, en el canal de las estrellas, en el noticiero, ya desde la noche, de la noche, pasaron bien clarita las imágenes de linchamiento de estas personas, raro, se me hace raro, porque por ejemplo en TikTok, ya no quieren esas imágenes, las bajan, o sea, ya no, ya no te aceptan esas imágenes, y antes TikTok era una plataforma donde pasaban ese tipo de imágenes, ¿no?, pero ahora ya no, y se me hizo raro que pasaran en televisión, en Televisa, el justo momento cuando linchaban a estas personas, yo cuando las vi dije, ay, siempre lo mismo de, de la gente, que busca un problema para sacar sus frustraciones, ¿no?, pero ya cuando veo el testimonio, que lo voy a, lo voy a publicar, cuando veo el testimonio del tío, dije, ay, hijo, entonces, sí, sí tenían razón, miren, yo obviamente, yo no digo que, que más gente mate, porque obviamente, pues, se espantan de un asesino, y terminan siendo asesinos también, ¿no?, pero yo me pongo en el lugar de la mamá, y yo no sé qué haría, o sea, yo siento que el coraje te ciega, ¿no?, entonces, quién sabe, posiblemente, no lo sé, quiera Dios que yo no llegue a pasar eso, ¿no?, y entonces, este, yo vi las imágenes, les digo que se me hizo raro que las pasaran por Televisa, y se ve bien clarito, como linchan a estas personas, como bajan de la patrulla, a la señora, y a un muchacho, o sea, se me hizo así, feo, como les pegaban, ay, no, las imágenes no se me olvidan, y creí, ya la, la andaba buscando las imágenes, ya no hay, ya no están, ya las borraron, no sé dónde las puedan ver, si por Telegram, porque, ven que Telegram, también es, es una aplicación, este, donde se pueden ver todo ese tipo de imágenes, en Telegram, este, entonces, yo, yo me enojé, al momento, porque dije, otra vez, esta gente, está, le quita la vida, gente inocente, que, son presunciones, o presuntos, no, y la gente, luego, luego, se va con que, es que posiblemente, él fue, y yo dije, ya había hecho mi coraje, pero ya cuando veo el testimonio del tío, digo, ah, caray, entonces, sí, sí, o sea, obviamente, la gente se enojo, por el, la ineficaz, o ineficiencia, de las autoridades, este, habla un, una autoridad, no me acuerdo quién, quién era, su nombre, y dice que, pues, la responsabilidad era de su mamá también, sí, pero, por ejemplo, yo tengo entendido que la mamá, autorizó, ir a su hija, a una, este, ¿cómo se llama?, a una piscina chiquita, para jugar con la otra niña, pero, supuestamente, ahí se habla de que ellas ya se conocían, que ellas ya eran amigas, entonces, ¿cómo, o sea, cómo, cómo iba a pensar la señora, la mamá de la víctima, que le iba a pasar eso a su hija, si supuestamente ya se conocían, eran amigas, es a lo que voy, ahora, otra cosa que yo siempre les he dicho, chicas, ni a sus hermanas, o sea, no dejen a sus hijos, ni con los primos, de que hagan, este, pijamadas, ni nada de eso, porque, igual van a ser pijamada, pero bajo la custodia de alguien, de alguien de confianza de la familia, pero eso de que los dejen solos, no, porque, en esa casa, si viven los tíos, más grandes, los papás, los abuelos, los niños corren peligro, porque tú no sabes, por mucho que digas, no, pues es que mi papá, ¿cómo le va a hacer algo? No, pues es mi hermano, ¿cómo le va a hacer algo a mi hijo? No sabemos, o, no sabemos realmente las intenciones, ¿no? Por eso siempre les he dicho, no dejen a sus hijos ir a ninguna pijamada, a ningún cumpleaños, a menos que ustedes vayan, aunque digan, no, pues es que la fiesta nomás es de niños, sí, mi amor, a mí no me des pastel, a mí no me des nada, yo voy nada más a cuidar a mi hijo, este, yo no puedo confiar por tanta cosa que ha pasado, y no puedo confiar, aunque me digan lo que me digan, y bueno, esta señora, pues se confió, porque tengo entendido que, pues eran amistad, ¿no? y este, y resulta que todo, gracias a Dios, a las cámaras, se dieron cuenta, en lo que pasó, por eso es muy importante poner cámaras, los que tengan Villayuyo, pongan sus cámaras, porque, ahí, ahí se ve todo, y, y gracias a las cámaras, lograron agarrar a estas personas, entonces, este, bueno, yo lo que les digo, tengan muchísimo cuidado, con sus adolescentes también, no porque ya estén adolescentes, ya se sepan defender, ¿no? No les voy a decir por qué, si tu adolescente, te pide permiso, para ir a tal lado, en ese tal lado, sus mismos amigos, le pueden poner algo en la bebida, entonces, no es de que, vayamos por la vida, los padres, este, con fobias, con miedos, no, simplemente, por lo que se está viendo, chicos, y yo, si cada rato, y tengan cuidado, por ejemplo, a mis nietecitas, yo ya ando con mis nietecitas, mucho cuidado, mis hijas, este, todavía a mis baquetones, a mis grandulones, a mis hijos, también, cuidado con las bebidas, porque, no porque estés grandote, este, con una bebida te tumban, te ponen algo en la bebida, te envenenan, o te hacen algo, y te tumban con una bebida, los mismos amigos, sabemos, que solo, muchas veces, son los mismos amigos, los que te tumban, los que te ponen, este, para secuestro, ellos mismos, te dan en todita la torre, las mismas amistades, entonces, por eso, no nos debemos de confiar, chicos, ahorita que yo termine mi live, voy a compartir, el testimonio del tío, y el mismo tío dice, y les da el consejo, a todos, que no dejen a sus hijas, no, ni a sus hijos, nada de que, no, pues es que se llevan bien, no, pues es que ellos tienen, un cuarto aparte, no, 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 sus hijos siempre deben de estar con ustedes, chicos, siempre, siempre, hay que prevenir, más vale, y que nos digan, este, fóbicos, que nos digan, este, miedosos, que, que la vida no es así, no, pues tu vida, vívela como quieras, pero yo vivo mi vida, mi forma, por tantas cochinadas que vemos, y miren, esta niña iba bien, bien feliz, a jugar, este, en la piscina, y miren nada más, ya no salió la chiquilla, y ahorita les digo, ahorita voy a compartir el testimonio del tío, pero si alcancé, y eso yo no, yo más o menos había visto, eh, un día antes de lo de esta niña, pero después prendí la televisión, cuando fue antier, creo, les digo, porque lo de ella fue el miércoles, no, miércoles, jueves, o fue ayer, ya no me acuerdo, el chiste es que yo pongo las noticias, y se ve bien clarito todo lo que pasó, igual pasa la cámara, cuando la niña se mete a la, ahí ese lugar, y ya nunca sale, pasa la cámara, cuando, eh, este, en el taxi, un señor, lleva ya el cuerpecito de la niña, y la señora lleva otras cosas, así como en una, como se dice, en un carrito, y este, y se ve muy claro, como el señor sube el cuerpo en la cajuela, en una bolsa negra, y ya después pasan las imágenes, ya cuando, el pueblo está enojado, y lo sacan ahí de, de las, de la alcaldía, que, como les digo, a mí se me hace fuera de contexto, digo, tenemos la responsabilidad, y dice algo cierto este señor, ¿no?, esta autoridad, nosotros como padres tenemos, la responsabilidad de, de vigilar, la, este, todo lo que hacen nuestros hijos, y tenemos esa responsabilidad, de estar al pendiente, tiene razón, pero de alguna forma, noto esta autoridad, este señor, lo noto como, si deslindara, a los asesinos, o sea, la forma en que lo dice, siento como que deslinda, de alguna forma, a los asesinos, y entonces, en qué mundo vivimos, y como para qué sirven las autoridades, me pregunto, ¿se dan cuenta?, o sea, supuestamente, las autoridades viven de nuestros impuestos, de los que, lo que nos quitan, ¿no?, impuestos, de ahí, supuestamente, ellos viven, este, y es bien sabido, que muchas veces, las autoridades, están, este, mezclados, ¿no?, están en complicidad, con muchos, este, con muchas, con muchas personas, que se dedican a esas cosas, de secuestro, y todas esas cosas, y qué importante, ahorita, como les vuelvo a recalcar, qué importantes son las cámaras, que dan hacia la calle, qué importante es tenerlas, ojalá todos, nos hagamos un propósito, y tener cámaras, fuera de nuestras casas, yo también voy a ver eso, porque, es muy, muy importante, es, es una, es básico, ahorita, para nuestra, ¿cómo se dice?, para que, para nuestra seguridad, eso, siento que sí son básicas, las cámaras, chicos, hay que, hay que averiguar eso, y hay que poner nuestras cámaras, fuera de nuestras casas, igual, podemos ayudar a un vecino, igual, nosotros mismos, ¿no?, nos, podemos ver, o sea, para que no queden, este, los, las personas que delinquen, no se queden en el, en el anonimato, no se salgan con la suya, por eso la importancia de las cámaras, bueno, chicos, me voy, y ahorita les voy a, este, a publicar en mis grupos, el testimonio del tío, y también, porque, pues, ahí dice que tengamos cuidado, no soltemos, no dejemos, más bien, no dejemos, es la palabra correcta, este, a nuestros hijos, de ir a casa de nadie, ni mucho menos, hay que mandarlos a la tienda, este, y está bien, que nosotros queramos, que ellos se hagan autosuficientes, pero no contamos, con que hay mucha gente mala, incluso los de las mismas tiendas, se ha sabido, que los de las mismas, los mismos tenderos, meten a los chamacos, para abusar de ellos, entonces, no es que, vaya uno así, llena de miedos, es que el mundo es así, por desgracia, tenemos un mundo, muy inseguro, tenemos un mundo, bueno, una humanidad, bien pasada de lanza, entonces, de ahí no, me voy chicos, les comparto eso, y pónganse las pilas mamás, por favor, pónganse las pilas papás, por favor, porque, cada hijo de la jijurria, y todo, lo hicieron, le hicieron esto a la niña, para, sacarle dinero a su familia, y ni pudieron sacar dinero, y nomás le quitaron la vida, a la chamaquita, ay Dios santo, tan bonito chingao, carajo, si yo, me da huevo, a trabajar chinga, pues me salgo a pedir limosna, como le voy a quitar la vida a alguien, para tragar, mejor me voy a pedir limosna, no importa, si soy huevona, y pongo un pinche cartelón, soy una pinche huevona, este, quien me da un peso, quien me regala un peso, no le hace, no, no me daría vergüenza, prefiero pedir limosna mil veces, antes que quitarle la vida, o secuestrar, o, o hacer otras cosas delictuosas, secuestrar, pónganse a pedir limosna, el neta, que los que piden limosna, sacan una pinche la nota, los que hacen la finta, de que van a cantar, también sacan una la nota, se hacen hasta de sus carritos, esas personas, ¿por qué? porque pierden la vergüenza, prefieren, este, pasar vergüenzas, de alguna forma, entre comillas, que delinquir, no, yo hasta esos señores, que se meten la pata ahí, que piensa uno, que no tiene pata, yo hasta los admiro, porque digo, pues pasó la pinche vergüenza, está engañando a la gente, que no está bien, está bien, pero prefiero, que engañen a la gente, de esa forma, que le quiten la vida a alguien, ¿se dan cuenta? no, yo sí, yo les he dicho, yo me he metido a lavar trases, qué vergüenza voy a tener, de estar ahí, delinquiendo, haciendo cosas que no, este, entonces, ahí se los dejo de tarea, a todos los delincuentes, váyanse a pedir limonas, les va bien, y así ya no están cargando, ya no se van a la cárcel, y así no encargan, este, con los difuntitos, en su conciencia, yo si Dios me presta vida, que llega vieja, yo no la pienso, yo me voy a pedir limosna, y cuál es el pedo, cuál es la vergüenza, vergüenza robar, vergüenza hacer, todas esas cosas tan feas, lastimar a mis hermanos, porque todos somos hermanos, ya me voy, porque ya me enojé, les mando la luz rosa, la más poderosa, que es el amor de mi padre, y pues aquí andamos, bye, y pues aquí, ¡Gracias!